Muy buenas amigos, es un placer saludarles y dar a conocer las condiciones atmosféricas que estarán esperando este miércoles 12 de junio. Seguimos influenciados por una vaga de superficie sobre el territorio nacional, generando lo que son lluvias y chubacos de débiles a moderados, acompañados de tormentas eléctricas a la mayor parte del país, pero con sus mayores acumulados más que todo ya sería en áreas de las regiones occidente, la región central, la región sur y el sector oriental. Los oleajes normales en ambas costas, de 1 a 3 pies la costa norte, y de igual manera para el Golfo de Fonseca de 1 a 3 pies. A continuación, las temperaturas en las diferentes regiones del país. Gobierno del Socialismo Democrático Presidenta Xiomara Castro